Como un rayo de lento me despertaba en la cama Una voz me levanta entornando Acompáñame tu dulce sueño El cielo hace colores y sopla el viento Creo que vuelo Tómame suave, siento tus besos en mi cuerpo Baby, adómate un hotel que encienda tu mirada Tómame suave, siento tus besos en mi cuerpo La piña colada abre tu mirada relajante Ven, acompáñame en este viaje que promete No haces un caribe estar vivo La piña colada me estoy enamorada La piña colada me estoy enamorada La piña colada me estoy enamorada La piña colada me estoy enamorada